Esta es la cuarta edición del libro Daniel Santos, La Habana que hay en mí, y es también un canto de amor a la comunión entre Cuba y Puerto Rico, dos islas que toda la vida han aspirado y en el caso de Cuba ha concretado su independencia y es la aspiración de la hermana isla antillana de Puerto Rico. Este personaje es también un pretexto para recorrer la vida de la Habana durante los años 1946 al 61 que Daniel Santos llega a La Habana y de ahí se alista con la gran sonora matancera a los grandes escenarios de la vida bohemia cubana. El libro también contiene toda una investigación histórica realizada en la Biblioteca Nacional José Martí a través de la prensa de la época para ilustrar con datos muy reales y muy, digamos, detallados ese mundo pre-revolucionario que en el caso mío necesitaba conocer más en detalle. Fuimos más allá de lo que nos han enseñado porque somos hijos de dos personas que participaron en la revolución cubana, pero en el decursar de la vida se nos olvida enseñarle a los jóvenes tantas cosas. Es también un libro que va de todos los personajes de la vida musical cubana, por tanto el que le interesa la música también va a encontrar en él, está en Amazon y lo pueden disponer de él, va a encontrar en él todos los pretextos para recordar, para cantar y para evocar. Te adoro, mi vida, con toda tu canción, porque son tu corazón y el mío, todos tarderías para ti, que le dan todo el calor, el tesoro. Daniel Santos es un músico, intérprete y cantautor de más de 300 canciones, llegó a componer, que cuando llega a La Habana encuentra justamente el escenario perfecto para su proyección internacional. No sin ir a La Habana hubiera conseguido esto tan fácilmente, porque era un escenario de mucho esplendor. En la etapa pre-revolucionaria, digamos 1946, llega en el boom de la radio, lo sorprende la entrada de la televisión en Cuba, que es la tercera de Latinoamérica, y realmente fue de mucho impacto trabajar en la televisión y la radio. Se le encuentra de múltiples formas en escenarios internacionales, muy conocido ídolo en Venezuela, Ecuador, Panamá, Chile, Argentina, incluso Venezuela, donde lo sorprende también la etapa ya, digamos, de la etapa revolucionaria, donde los combatientes del ejército rebelde suben a la sierra, y Daniel Santos les dedica una canción que se llama Ayúdalos a vencer. Pueden escucharla, está en YouTube. También fue perseguido por las huestes norteamericanas de gobierno, justamente por su compromiso con la revolución cubana y los hijos que la querían defender. Daniel Santos se compromete, además con el mundo musical y bohemio, porque fue un bohemio clásico, era un hombre de la década del 50, pero un hombre de un origen humilde y de una conciencia social de clase. Por tanto, estar en La Habana, en ese proceso de cambio, hace que él catalice mucha conciencia a favor de lo que estaba produciéndose en Cuba. En el libro también se explica el momento del triunfo y las condiciones que dieron al traste para que esto sucediera. Por tanto, es un libro de historia y de música, imprescindible para mí si quiere saber qué pasaba en La Habana. Luna que se quiebra sobre las ciliegras de mis anedas A HANDA DE LA Y A HANDA DE LA HAINA A HANDA DE LA HAINA A HANDA DE LA HAINA Gracias.